El trofeo Princesa Sofía fue la primera regata con 15 años que participé internacional. Le tengo un cariño muy especial a esta competición. El sitio me gusta, el clima siempre suele ser bueno, las condiciones de viento también. Llevo viniendo 20 años a esta regata pues también le pillas el puntito a la bahía. Y al final Sofía creo que se ha transformado en la regata más importante de Europa. Aunque no sea una Copa del Mundo, todo el mundo está esperando esta primera prueba del año así en Europa tan importante. Me acuerdo a la primera manga, la primera ceñida, claro tenía 15 años imagínate. Luego el último día en la entrega de premios, que fue en el pueblo español, con los reyes de España, eso me impactó muchísimo. Me quedo con la del 2005 que fui campeón absoluto y entregarte el trofeo, ese pedazo de trofeo enorme que ponen ahí tu nombre con una plaquita. Los reyes de España para mí fue un momento súper especial. Creo que de los más especiales de mi vida así a nivel deportivo. Lo guardo dentro de mi corazón pero vamos, bien guardadito. ¡Gracias!